...un fuerte golpe metálico y finalmente voces de hombres, muchas voces. Era el turno de tarde de los mineros que salían como luciérnagas con prisa, de la jaula del pozo a la casa de aseos. Nilo, el padre de los albesús, miraba hacia arriba y apagaba y encendía la quinterna del casco dos veces. Samuel, el padre de las Cascallana, hacía lo mismo, pero tres veces. Camilo, el tío de Ernestín, cuatro. Y Josón la Bella, que no tenía hijos ni sobrinos, le dedicaba sus cinco ráfagas de luz a Laura, la hija de Nati, la maestra, que acababa de ser destinada al pueblo. A Bella lo hacía desde el día que escuchó a los nenos de Tregú reírse de la pequeña porque no tenía padre, porque no tenía una luciérnagas que la saludara cada noche bajo el tejo del prado del tío Pedro. Bueno, buenas tardes, lo primero de todo. Y acabamos de escuchar uno de los relatos que conformen los niños de Hugo, el libro de Aitana Castaño y Alfonso Zapico. Y bueno, no hay más que ver la imagen de hoy para desmentir eso de que nadie le profeta en su tierra, porque venido de llenazo, un 3 de enero... Porque yo ya la mitad de familia. Pero vale. Pero bueno, da igual. La ciencia, aunque sea familia, tiene cosas que hacer. Oye, pero, ven para aquí, ¿qué sitio? Ven para aquí, a sentarte. Aquí hay una plana de escaseo de la vacía. Pero me he entendido que hay nadie por ahí que tiene. Venido, ven para acá. O Fernando. A ver, una silla, ¿eh? Aquí hay un tema 4 o 5. Bueno, es que otra. No, 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 no. Alfonso falta, que se corrió por ahí la cosa de que Alfonso, no, no, Alfonso el día cuando yo marcho para su casa, que yo en el país de fin, pero está Aitana, que vale por Alfonso y otros tantos. No, de hablar, ya te digo. Y entonces, vamos a, vamos a entrar en una conversación, vamos a hablar sobre el libro, va a hablar sobre lo que ella quiera, y después, si eso, si alguien tiene alguna duda o lo que sea, pues podéis preguntar. Bueno, muchas gracias, lo primero, de verdad, que me presta, bueno, ya os sabéis lo que me presta también el entrego, no lo tengo que decir, porque lo bueno que tenemos los de la carretera del escubes, y que somos del entrego cuando queremos, que suele ser el estibullo relleno, así, y del angreo cuando queremos, y no somos de ninguno cuando queremos también. Entonces, bueno, yo tengo ya unos años, 38 concretamente, no, parece, pero sí, y 18 años de mi vida fui de San Martín del Rey Aurelio, hasta que me tocó votar, y entonces fui para el angreo. Bueno, entonces, bueno, yo un placer estar aquí, porque yo, realmente, yo he estado como en casa, o sea, yo me considero muchas veces tan del entrego como del angreo. Y, y nada, entonces, lo primero, damos las gracias por estar aquí, porque efectivamente, yo un horario fatal, que antes hay que ir quedando con los Reyes Magos y estas cosas, pero bueno, gracias por estar aquí, y después quería pediros perdón también porque no hay libros, ¿vale? Porque, bueno, pues los Reyes Magos encargaron de más, y nos quedamos desde el lejano oriente, y nos quedamos sin ellos, pero bueno, me dice el editor que os diga, que la editorial es pez de plata, que ya dije yo que cada vez que lo diga, me dé un euro o algo así para ganar algo de dinero, que os diga dos cosas, una, que lo siente muchísimo no tener libros para estos días, pero que, bueno, que como deferencia, si lo compráis a través de la página web, que es pez de plata, hay una manera de ponerse a comprar, y trae código promocional, y si ponéis Aitana, pues os hace un 15% de descuento. Ya le dije, yo no valgo para vender, pero bueno, yo comento. Bueno, vosotros ponéis ahí Aitana y os sale más barato que el libro. Y después, bueno, tuvimos una idea de hacer como un vale de carbón, y en alguna librería, como por ejemplo en la librería de Campo Abor, en la pelguera, lo que hacen es que, pues si alguien quiere comprar el libro, le llaman estival ese yao, y después lo llaman cuando el libro venga, o cuando los Reyes Magos tenganla bien, dejaros algo del cargamiento que cogieron para el domingo.